Gracias Señor por este día, que bello amanecer, que hermoso es tu sol. Gracias Señor por la alegría de otra vez poder ver y sentir el amor. Gracias por todas las cosas, espinas y rosas, todo es tu creación. Gracias por quererme tanto, por la voz y el canto, y por la distinción de poderte elevar mi canción. Gracias, gracias. Gracias por la luz de las estrellas, por poder girar con ellas y parte de un todo ser. Gracias por días tristes, días felices, porque ahora hay cicatrices en mis heridas de ayer. Y lo más maravilloso, conocer, Señor, tu amor, tu poder. Gracias Señor, por cuanto yo te pedía de todo para disfrutar la vida. Tú decidiste darme vida para disfrutar de todo. Gracias Señor, gracias. Gracias por el agua del sediento, por la lluvia del viento y por la sombra de los ciprés. Gracias porque mi talón de Aquiles son las misas infantiles y la paz de la vejez. Con los niños, con la paz de la vejez. Gracias Señor otra vez. Gracias Señor otra vez. Amén. Gracias Señor. Gracias por tu poder, gracias por tu amor y tu misericordia, mi Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Te puedes quedar así sentado. Vamos a entonar otra alabanza. Vaya a estar preparando para que leemos algunos testimonios. Tres minutitos, es algo bien cortito. Aleluya. Después de esta canción. Gloria a Dios. Sí. Sientes en tu corazón agradecer al Señor por algo en particular. Algo cortito. Me levanta la mano y empezamos a darle gracias al Señor. En nuestro corazón. Aleluya. Te adoramos Señor. Te damos gracias a Dios. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Aleluya. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, 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 mi Señor Jesús. Aleluya. Gracias, 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 mi Señor Jesús. En la cruz viste tu vida, entregaste todo a ti. Pide eterna regalarse al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Gracias, 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 mi Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Yo te doy gracias, 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 Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, 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 mi Señor Jesús. means. Gracias, 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 Integration. Ciusionesta Gracias, 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 subtitles. Solo puedo darte ahora mi canción, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz viste tu vida, que entregaste todo a mí, vida eterna regalaste a morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias. Gracias. ¡Gracias, gracias.